Hola a todos, muy buenos días. Hoy los saludo desde el Fruber Super Olímpico del municipio de Piedecuesta porque están celebrando su tercer aniversario. Son tres años de llevarle y ofrecerle a las familias santandereanas y a las familias piedecuestanas los mejores productos a los mejores precios. ¿Quieren saber un poco más de este Fruber? Vean la siguiente nota. En septiembre el Super Olímpico celebra el poder llevarle a las familias piedecuestanas los mejores productos con precios favorables. Este año estamos cumpliendo tres años de estar sirviéndole a la comunidad de Piedecuesta con los mejores productos en verduras, frutas, hortalizas y tubérculos. A diario trabajan para convertirse en la mejor alternativa para cubrir las necesidades de sus clientes. Por compras mayores de 30 mil pesos el domicilio es gratis, así que los invitamos a que puedan pedir sus compras también a domicilio. Super Olímpico, el lugar donde encuentras seguridad, calidad y frescura. Además de fabulosos descuentos y promociones en frutas y verduras. Te puedes enterar de todas estas ofertas por medio de nuestras redes sociales y también allí podrás encontrar tips de salud, así que síguenos por nuestras redes sociales en Instagram y también en Facebook. Así que ya saben, vengan, aprovechen y disfruten de los mejores precios, de los mejores productos y del mejor servicio que ofrecen aquí en Fruber Super Olímpico. Esto es todo hasta el momento, sigan ustedes con más del Café de la Mañana.